Al concluir gabinete, Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas, informó que en esta reunión no se tocó el tema de la censura al ministro Eduardo del Castillo. Estamos trabajando, haciendo gestión, obras para el pueblo boliviano, así que todos los miergos tenemos esta actividad. En gabinete no se ha tocado nada absolutamente de la censura del hermano ministro del Castillo. Sin embargo, Montaño criticó a los líderes del movimiento al socialismo. Apunta a ellos como aliados de la oposición al instruir, dice, la censura al ministro de Gobierno en concordancia con Comunidad Ciudadana y creemos. Le pregunto al compañero García, ¿cómo es que no transaban con la derecha? Ahí está, ayer se evidenció más de 100 votos juntamente con la derecha, entonces en lo personal hay una decepción. Que han cruzado ríos de sangre, algunos diputados, no todos, algunos diputados han hecho contubiernos con la derecha, con lo que nunca se iban a juntar, con lo que nunca iban a estrechar las manos y ahí vemos los resultados. Montaño afirma que Evo Morales y Gerardo García con estas acciones buscan desestabilizar al gobierno de Luis Arce. El compañero Evo, el compañero García tienen un plan para desestabilizar nuestro gobierno, que están en un plan para desgastarnos a nosotros, para desestabilizarnos y para obviamente boicotearnos las obras.